Bienvenidos al Museo Etnográfico de Castilla y León. Hoy en esta sección de Redescubriendo el Mesil vamos a hablar de las mascaradas de invierno, símbolo de la riqueza del patrimonio inmaterial universal y objeto de estudio y de interés por parte de antropólogos y etnógrafos a lo largo de la historia y hasta la actualidad. Fiestas de origen ancestral que se vinculaban en un primer momento a la fertilidad y al florecimiento de las tierras y de los campos, relacionadas fundamentalmente con la agricultura y con la ganadería y que con el paso del tiempo han ido mutando hasta convertirse en lo que son hoy en día, un ritual de paso de la adolescencia a la vida adulta. Sin duda alguna tienen lugar en Castilla y León, en todas las provincias y aquí en el Museo Etnográfico hacemos especial hincapié en ellas y suponen la consecución de una serie de dinámicas, una serie de rituales que se inician cuando se escoge a un chico joven del pueblo, generalmente entre los quintos si los hay, siempre es un varón porque está representando o bien una figura demoníaca si la fiesta se vincula a la agricultura o bien a una figura animal, generalmente una vaca si la fiesta se vincula a la ganadería, con dos colores que siempre predominan, por un lado el negro asociado a la muerte y al demonio y por otro lado el rojo vinculado a la sangre y a la vida. Ese joven cuenta con una serie de objetos también de carácter simbólico entre los que podemos citar por ejemplo cencerros vinculados sobre todo al mundo pastoril, elementos fustigadores para golpear la tierra y atraer a la fertilidad, cenizas y harinas con el mismo fin y otra serie de rituales que cuentan por ejemplo con demostrar la fuerza física en luchas y combates, hay música, hay comida, hay baile y al final del día esa persona, ese joven ya puede ser considerado adulto por parte de su comunidad, una comunidad que aprovecha ese día para unirse y para poner fin a ciertas rencillas que han podido tener lugar a lo largo del año. Es una fiesta que evidentemente a partir del éxodo rural que se produce en los años 70 comienza a perderse poco a poco, de hecho en algunos pueblos desaparece, pero en la actualidad y desde hace unas décadas se intenta recuperar en muchos de estos pueblos, a veces incluso desvirtuando la fiesta original con el objetivo evidentemente de traer el turismo y atraer cierto público al pueblo. El interés en estas festividades ha llevado a que desde hace unos años se celebre un ritual, una especie de desfile que tiene lugar precisamente aquí en Zamora donde se unen todas las mascaradas no solo de Castilla y León sino también de Portugal y son una excelente oportunidad para acercarse a todas ellas sin tener que ir pueblo por pueblo a vivir estas mascaradas de invierno. Gracias. 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 Gracias.